Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, vuelve Hit al canal, obviamente Y espérate porque quedan vídeos con Hit Vuelve Hit al canal y vuelve para ser llevado en un equipo de 3 bench de Zenkai Si la otra vez Hit ya me pareció poderoso Ahora... A ver, a ver qué pasará, ¿vale? Vamos a llevarlo en un equipete junto a la 18 Extreme La 18 Extreme ya sabéis que es una support muy buena Para cualquier personaje que sea Universe Survival Saga Así que no tiene mucho más, misterio Hit con Tepes y Zenkai y una support Así que, venga, vamos para allá Vamos a ver qué tan bueno es Hit Ultra Ostras, doble zombie aquí, ¿eh? Doble zombie aquí, con Gogeta Ultra Tenemos que jugar muy bien Mira, el Time Skip tiene que ser 100% para Zamasu, ¿vale? El Time Skip tiene que ser 100% para Zamasu ¿Todo el mundo poniendo Shuu? No sé por qué todo el mundo pone Shuu Pero Shuu todos ¡Ah! Venga, amigo, que voy a por ti Tenemos que stackear ese 30% de daño de crítico Así que hay que empezar a pegar ya Y gastar cartas en HD Aunque el rival ya empieza pegando Pues mira, empieza pegando No pasa nada porque meto ahora a la 18 Y la 18 se lo tanquea tranquilamente ¿A que sí, 18? Sí, ¿has visto? Muy bien Vale ¿Tengo algún Special Move? No Puedo esquivar esto Bueno, podía esquivar esto y no lo he esquivado por tonto Aquí vas Ataque a primera, a ver qué pasa Guay Perfecto Muy bien Tengo el Anti-Cover, ¿eh? Tengo el Anti-Cover Y no solo eso Sino que Puedo enchufarle cualquier cosa ahora mismo Porque me da igual que me meta ahora mismo al... A cualquier personaje Vamos Voy a meter a la 18 para tanquear, ¿eh? Y si me lanza... Voy a meter a la 18 para tanquear Y voy a meter de una a 17 Vale Ojalá me lance el Rising, ¿eh? ¡No! No me lanzó el Rising, tío Estamos a 18 ya Ya está, ¿no? Con el combo, ¿qué, amigo? ¡Hombre! ¡Vamos! ¡No! Me fastidió el Time Skip ¡Qué pena! Me fastidió el Time Skip Bueno Nos quitamos a Gohan del futuro de encima y ya está Pero Quiero lanzarle el Time Skip al Zamasu Vale ¿Vale? Sellamos todas las cartas O le obligaremos a lanzar el Rising, ¿o qué? No Me lo va a matar de una Vale, pues que me lo mate de una Vale No me lo mata Ok, vale Tranquilos Yo también tengo el Rising, así que... No tendríamos por qué sufrir aquí Colín, tío Pero no me hagas el perfecto, tío Perfecto ¡El Time Skip, amigos! Lo único que buscamos es el Time Skip Time Skip Pero no hay Time Skip Así que como no hay Time Skip, pues nada Ya juego Vale Time Skip, sí Si no te sale carta verde, ahí te quedas, tío Si no te sale carta verde, cagaste Vamos Bueno, acabamos con este tío Amigos, necesito una carta verde No me sale la carta verde Y aquí me estoy quedando con las ganas Dos millones de daño, ¿eh? Esto es una locura, tío Amigos La carta verde, ¿dónde está? ¿Dónde está la carta verde, tío? Ahí está ¿Lo aguantaremos o no? Dime que lo aguantamos, por favor No hay Time Skip Pero sí que podemos acabar con él igualmente, ¿no? Acabamos con él igualmente, ¿eh? Bien pensado ahí lo de los taps, ¿eh? Bueno, cuidado con el daño, ¿eh? Una pena Una pena ese Time Skip No he hecho ningún Time Skip Con el tío este Ni un Time Skip No voy a posar carta azul Porque no sé que sea obvio En la carta azul Porque no hemos lanzado ninguna Así que... Pero deja de hacer el tonto Amigos, ¿no te crees que yo pierdo Porque... O me pare el Time Skip Porque le da la gana, ¿no? ¿No lo he hecho así? ¿No lo he hecho así? O sea, el rival Estuvo espabilado Me metió los taps Y se acabó Yo qué sé A lo mejor el rival se caga Y se esquiva O qué sé, cualquier cosa Se hizo bien Ya está Así que, bueno Ganamos Ya está Hit se le vio muy bien También se le vio muy bien Los tres veces Zenkai Que se noten Vamos a por la siguiente Va, 17 de GT El 9 de 17 Y... Hit Ultra A ver por fin de seguido ¿Qué te gusta más? Quito, Gogeta, Blu Los dos Los dos tienen sus cositas Los dos tienen sus cosas O sea, no Cada personaje es distinto A mí, visualmente El que más me gusta Es Bellito El Super Bellito Vamos Vamos Voy a meterle esto de una Aunque va a tener Full cartas de energía Pero es lo que hay Venga Deseamos todas las cartas De Strike A ver si me lo puedo comer ahora Por lo mejor no Lo veremos Sí, me lo puedo comer Guay ¿Qué covers tiene? Vale Covers para ir Así que venga Vamos para allá Jito Muy bien Nos mete al 17 Y nos mete al otro 17 Perfecto Voy a meter a este tío Para básicamente Asustar un poco al rival ¿Vale? Para que el rival diga Uy Ya no le meto a A Hit Porque si no me lo voy a comer Aunque me metió a este Finalmente Es que poco daño Wow Poco daño Tío Entró, ¿no? Ah, vale Y carta verde de una Uf Corre Corre Gano yo Uy Se quedó ahí quieto Se quedó ahí quieto Se quedó ahí quieto Qué bonito Qué bonito es el fútbol Cuando se vuelve loco Vamos No No Qué mala suerte Dios Qué mala suerte Tíos Bueno, ok Ya está, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le meto el enchufo al Rising ¿O qué, tío? A lo mejor ni hace falta, ¿eh? Voy a guardarme el Rising Y voy a intentar pegarle Full A ver qué pasa Main Y así tengo otra carta verde Quiero intentar volver a hacer otro Time Skip con Hit A ver si puedo Venga Perfecto No le da tiempo, ¿eh? Venga Venga Yo creo que 100% se va afuera, ¿no? Tanquea mucho a este tío Pero no debería ir porque... Hostia, pues sí que se lo tanqueo, sí Sí que se lo tanqueo Sí, 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 sí Cuidado Vale Pues meteremos a... A 18 mismo ¡Ostras! Ah, no Igual me lo mata ¿Tiene la Ultimate? No lo sé No sé si tiene la Ultimate o no Hay que ir con cuidado Cuidado porque por no lanzar el Rising Igual nos estamos confiando mucho, ¿eh? Hay que ir con cuidado El rival tiene muchos niveles de recuestión de cartas ¡Qué barbaridad! Se debería quedar antes sin Kike que sin cartas Bueno Amigos Tenemos un serio problema Vamos Vamos Vale, ahora sí, vale Lanzo el Rising ya No quiero trolear más, ¿vale? No quiero trolear más No quiero trolear más Vale, ya está Me guardé el Rising hasta ahora K1-40 no había lanzado el Rising Está ¿Vale? O sea, simplemente al final Para poder ver... El potencial del personaje El buen daño y tal Y si TGT defiende muy bien Y si TGT, ¿eh? Y si TGT defiende muy bien Aunque es verdad que No hicimos tampoco la mayor cargada de la historia Sabéis que una cargada ahí De... De main Con dos cartitas Provoca Destorzo increíble Pero bueno Buen daño de hit Buenos time skips Buen drop de cartas Vamos a por la siguiente Vaya equipazo en verdad, ¿eh? Cinco rojas el Gobeta Blue Dos rojas los duales Vale, bien Hit Ultra Gohan Vestia Gobeta Ultra en el mismo equipo Hombre, pero... Eso de ahí... Es que eso de ahí es... Eso de ahí es de tener poca vida Hacer eso El que hace eso... Es que te llega El que hace eso... No tengo mucho más que decir No, pero no me pongas lag Por favor Joder Ya está, tío Venga, el rival ya va a ganar la partida Pero vamos a ver Por favor Qué vergüenza, tío De verdad Qué vergüenza, de verdad, tío Qué vergüenza, tío De verdad Venga, va, 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 va Hay que decir al rival Que no vuelva a laguear más las partidas Venga Perfecto Vamos con 18 De una Y vamos con este Vamos a este otra vez Me da tipo a esquivar, eh Pero ¿Vale? Perfecto Me viene genial esto Dime que no entra Gogeta Blue God Vamos Vamos Y encima entró Gogeta Blue ahora Perfecto Equipazo Como van a los cárbenes del rival Vale Vale Ahora mi mayor problema Sigue siendo Zamasu Tengo que gastarle El Time Skip ya, eh Pues el cover de verdad es el hit Que no lo he visto Creo que es el mismo tipo de cover Para las dos cosas, eh Creo que es el mismo para las dos Perfecto Tanqueado Metemos ahora a 17 Metemos ahora a Hitto Y Time Skip Muy bien Acabaremos con el Con el Vegetta este Venga ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿En serio no pudo acabar con él? Otras Puedo ser de ventaja y color del Vegetta, eh Al menos el Vegetta defender defiende algo ahí Metemos a este por si acaso me quieren lanzar el Rising o lo que sea Para tenerlo un poquito incontrolete ahora mismo al rival Mejor al rival me quieren lanzar el Rising y tal ¿Veis? Ya sea, al menos lo tengo controlado Vi a uno que Vi a uno que puso el Time Skip con 4 verdes E hizo 7 billones con la animación final ¡7 billones! ¡Wow! Será 4 cartas verdes más ultimate skill Hostia, eso puede ser una locura eso, tío Eso puede ser una locura, tío Madre mía Sí, 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 sí Oh, oh Cuidado Venga Hito Special move Hay que ir con cuidado, eh Con el Zamasu ahora Que no nos reviente Muy bien Me quita bastante Keith a Masu Pero, bueno, no pasa nada Voy a ver si me lo puedo cargar a combo A combo limpio Bueno, cuidado, eh A lo mejor Igual a lo mejor Podemos, eh Sí, sí, yo creo que sí, eh Ojo Yo creo que sí que me lo cargaba, eh Yo creo que con un combo Me puedo cargar a un Zamasu, eh Si no me quita aquí Con un combo me lo puedo cargar, eh Y yo creo que me lo cargaba 100% Yo creo que me lo cargaba 100% Bueno, le voy a hacer un... Una Capture for Fate Pero... No está mal Vamos a ir a por una más Yo de Keith aún no me he enfrentado a ninguno A más de una roja, eh Creo que yo me he enfrentado a una... A uno que estaba una roja Pero yo no me he enfrentado a más 100% la cago 100% la cago 100%, 100%, 100% 100% la voy a cagar Es que 100% la voy a cagar Mono Yel Amarillo Contra Hit 100% la voy a cagar, tío 100% la cago Es que 100% la cago A ver, el Vegetta se me puede crear problemas Si cambia de Trunks o Vegetta Pero 100% la cago Es que lo veo venir Lo veo venir Lo veo venir, tío Lo veo venir Voy a atacar de primera A ver qué pasa Vamos Grande, Gito Bien Para empezar No está mal el combo Y encima ya le quito lo de quitarme la reducción de vida De aquí, perdón Así que guay Perfecto Estamos con 18 Vale, la cuestión ahora sería que no me rompiese ninguna carta Ojalá Entrezquita ahora No lo va a hacer, pero No Esquiva, tío Full cartas verdes Otra verde más Special move Hostia Pobre Super Saiyan 4, tío Pobre Super Saiyan 4, ¿no? Casi 5 millones de daño Qué barbaridad, tío Como si fuese un Rising Eso ha sido como si fuese un Rising Ya está Como si tú hubieses lanzado una cara de bastadora Casi 5 millones de daño, eh Ostras Pobrecito, tío Pobrecito, eh Casi 5 millones de daño, tío Qué barbaridad, tío Mira Hemos hecho más daño con ese combo Que con el Rising Para que os dais cuenta Qué locura, tío No Me rompió la ultimate Y me rompió ahora el Special move Jolín, qué mala suerte Qué mal Lo hacemos canon A lo mejor me lanza el Rising el rival, eh Pero no me sale Literalmente me está haciendo 0 de daño el rival, eh Chao, 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 chao Chao, 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 chao Y ya está Lo hacemos canon y go y punto Eh... Bueno, hemos hecho más daño del combo ese con el Time Skip Que con el Rising Cuidado Y encima Cuando lanzamos la cadena devastadora Se la lanzamos a Vegetta Que defendía a favor de tipo Así que... Cuidado Cuidado Pues nada, chavales Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pedazo de ahí como siempre Porque por lo que parece Hit Exige un buen like Porque con los 3 Beyes Zenkai Cuidado 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 Con los 3 Beyes Zenkai Cuidado Me molaría Hacer otra Summons a Hit, eh Creo que me molaría hacer otra Summons a Hit Y intentar sacar una estrella roja Un poquito más de poder Porque es un personaje que Puede provocar Muy malestar en PvP Muy malestar en PvP Y no me molaría dejar los 5 estrellas Y tenerlo olvidado luego Como el Kaioken Como el Kaioken Como el Ultra Kaioken Que se quedó olvidado Por no sacarlo más estrellas Así que... Creo que haré más Summons Próximamente Ahora no Próximamente A Hit LF A Hit Ultra, perdón Lo malo es que 17 LF También me gustaría sacarlo Pero bueno, como Hit Como 17 le van a ir dando Z-Powers poquito a poquito Creo que voy a Ir invirtiéndole Z-Powers Ahí al 17 LF Y bueno, pues Hit ya Invertiré en los cristales Así que pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis ahí un pedazo de ahí como siempre Y nos veremos Pero excelente por aquí En un vídeo de Dragon Ball Legends Por todas mis amigos Y chau chau